hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar lo que hemos conseguido para traer aquí a la colección conseguimos esta camioneta 83 del 5 pack también conseguimos esta dosh que se ha vuelto una de mis favoritas también de un 5 pack muy bonita en color amarillo miren nomas que camioneta tan bonita y este chevy impala que también viene el 5 pack donde viene el 83 también salió está muy bonito yo colecciono impalas y decidimos traernos a la colección y ¡Suscríbete al canal! Este Dodge Daytona también venía Donde viene la camioneta amarilla Dodge Está muy perrón, yo también me gusta coleccionar Daytonas y también lo trajimos Aquí a la colección, ¿Qué opinan amigos De estas piezas? Pónganme ahí en los comentarios ¿Qué les parecieron? Los estaremos leyendo Nos vemos en un próximo video Bye Suscríbete, suscríbete, suscríbete Thank you ¡Suscríbete!